Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver como nosotros podemos agregar un tipo de iDevice, información no textual, que en este caso va a ser un sitio web externo. Para ello me ubico acá sobre esta página de la ETIC y voy a agregar en este caso un sitio web externo que corresponde a la página web en este caso de la ETIC que está en www.etic.pol.una.pi. Simplemente me voy hasta la URL que me permite acá y le pego esa URL y a partir de acá entonces yo elijo el marco, que en este caso elijo un marco grande. Una vez que lo tenga listo simplemente le doy acá en que ya está listo esto. Fíjense que acá abajito me tiene que aparecer la página, acá está la página de la ETIC, ya lo tengo listo dentro de mi Excel Learning. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para poder agregar un sitio web externo dentro de su material en Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.